Le doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto pa' que mueva la chapa Me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto pa' que mueva la chapa Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Muevela, muevela, muevela Esto pa' que mueva la chapa Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto pa' que mueva la chapa Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto pa' que mueva la chapa Mueve, me doy detalles, y ahora me voy pa' la calle